Música Amigos, nuevamente con ustedes, aquí en nuestro programa del Libro de Cielo. Y ahora acompañados por Elvi. ¿Cómo estás, doctor? Muy bien, gracias. Y por Alejandro. Hola, doctora. Hola. Pues, no sé, no sé qué les quieran decir al público, o sea, qué les gustaría comentar con ellos, con nuestros oyentes. Pues, que ojalá que les esté sirviendo estas lecturas y las explicaciones del doctor. Por favor, a nosotros nos han dado mucha luz y yo sí estoy aprendiendo y ojalá que así lo estén haciendo ustedes para seguir en este camino de la divina voluntad. Y bueno, seguir haciendo actos, actos, actos para luego convertirlos en vida. Muy bien. Y ya de lleno empezar, porque, pues, son mejores las palabras de Jesús que las muestras. Ah, claro. Bueno, pues, vamos a la siguiente lectura. Nos toca cuál. Es la 11.95 de junio 6 de 1915. En la voluntad de Dios todo se reduce en amor para Dios y para el prójimo. Encontrándome en mi habitual estado, mi siempre amable Jesús, mientras se mantenía oculto, me quiere toda atenta a Él y para abogar continuamente por mis hermanos. Y mientras rezaba y lloraba por la salvación de los pobres combatientes, queriéndome estrechar con Jesús para suplicarle de tal manera que ninguno de ellos se perdiera, llegaba a decirle de satinos. Y Jesús, si bien afligido, parecía que gozaba por mis insistencias y como que cedía a lo que yo le pedía. Pero un pensamiento ha volado en mi mente, que yo debería pensar más bien en mi propia salvación. Y Jesús me ha dicho. Yo creo que aquí vale la pena comentar. Todo en la divina voluntad se reduce primero en amor. Eso es muy obvio, puesto que sí Dios es amor. Y todo lo que sale de Dios, sale del amor divino. Forzosamente, o sea, todo. Todo tiene que ser semejante a Él. Incluso Él dice que nosotros fuimos creados puro amor. Que nuestros nervios son amor, que nuestros huesos son amor. Todo en nosotros es amor. Entendido el amor como un movimiento, una acción de darse. Pero un darse a Dios y al prójimo, jamás a nosotros mismos. O sea, no es un amor egoísta, no es un amor que se centre en la persona. Un amor egocéntrico. Sino es un amor que se ve esparce hacia Dios y hacia el prójimo. Y es más o menos la duda que le entra aquí a Luisa. Exacto, que ella quiere pedir por ella. En vez de estar pensando en los demás, ¿por qué no piensas en tu salvación? Curioso, ¿no? O sea, como un pensamiento que lógicamente es una tentación, no es un pensamiento que salga de ella. Pero ese pensamiento, ¿cómo la lleva a decir, fíjate en ti? Y la pone en el punto, estamos en el libro 11, la pone en el punto de la salvación. Que ahí Luisa todavía tenía mucha, ¿cómo diríamos? Mucho... Pues sería dudas, doctor. Conocimiento de lo anterior. Conocimiento de lo anterior. Estaba muy atada a lo anterior. Y estaba con la idea de la salvación. Por eso es que le viene ese pensamiento. Y ahora vamos a oír qué es lo que Jesús le dice. ¿Se puede decir que todavía no se desapegaba completamente de todo Luisa ahí, doctor? Yo pienso que no, porque en el 12 es cuando Jesús le empieza a proponer vivir en su voluntad. Sí, es cuando ya Jesús le dice, ¿quieres vivir? Te voy a quitar el oficio que tenías antes, el oficio de víctima. Y ahora quiero darte esto, pero le pregunta, ¿quieres? Interesante. Interesante. Dice Jesús, hija mía, mientras pensabas en ti, has producido una sensación humana y mi voluntad toda divina la ha notado. En mi voluntad todo se resuelve en amor para mí y para el prójimo. No hay cosas propias, porque conteniendo solo mi voluntad, el alma contiene para sí todos los bienes posibles. Y si los contiene, ¿por qué pedírmelos? Esos son otros puntos que son maravillosos. O sea, los pensamientos que vienen hacia nosotros, generalmente son pensamientos de obtener o de tener, tener algo. Y si es un pensamiento de obtener o tener algo, forzosamente es que no lo tengo. Entonces, si no lo tengo, ese pensamiento es de una voluntad humana que es carente de todo el bien y que está necesitada del bien absoluto, que es Dios, para que me lo dé. Entonces, en el momento en el que Luisa piensa en sí misma, dice, mi voluntad divina ha sentido este pensamiento tuyo que no es de ella, sino es de tu voluntad. Y podríamos agregarle, dice, y en mi voluntad no entran los pensamientos humanos. Ahora, si ya lo tienes todo, porque mi voluntad es la cajita o caja enorme en donde están guardados todos mis atributos, ¿qué más quieres? Todos los bienes divinos están en mi voluntad. Entonces, ya no tienes que buscar. En ese momento entramos en el ambiente del amor divino. El amor divino, o sea, nunca piensa en sí mismo, en el sentido estricto, sino siempre es un partir de él hacia los demás. Entonces, debemos tener esa noción de que debemos actuar para los demás y para Dios, nada más. Otra señal, otra señal de si vivimos o no vivimos en la divina voluntad. Si realmente tengo la firme convicción de estar en la divina voluntad, no tengo absolutamente nada que pedir. Es como si el sol dirigiera sus rayos hacia él, pues a nosotros nos tocaría ver negro. Así es. Sí, así es. O sea, todo hacia él. O que el sol de repente pidiera luz. Sí, ya la contiene, claro. Sí, ya la contiene. Sí. Como ya lo habíamos dicho antes, que todo lo que quiere, bueno, Jesús quiere amor y almas. Que nosotros también estamos con la obligación de llevarle las más almas posibles, ¿no? Llevarle todas las almas que sean posibles de ahí. Dice, no es justo más bien que se ocupe en rezar por quien no tiene. Si supieras por qué desgracias pasará la mísera humanidad, serías más activa en mi voluntad en favor de ella. Y mientras esto decía, me hacía oír todos los males que están maquinando los mazones en contra de la humanidad. Esta es la única vez en que en Luisa dice la palabra mazones. Hay otra lectura en donde dice... Sectarios. Sectarios. Pero mazones es la única vez, ¿sí? Y lo pone en un contexto en que conocemos más o menos cuál es el actuar, ¿no? O sea, maquinando todos los males que están planeando para la humanidad. Curioso. Curioso. Sí, yo nunca lo había escuchado. ¿No? Hasta ahora. Bueno, esta le... Bueno, ya sabemos en qué libro va este... No, sectarios sí. Sectarios sí, pero mazones... Bueno, es la única vez que lo escucho. Así es. Ya me descubrieron. Bueno, seguimos. El once. Bueno, seguimos con la siguiente doctora. Doctor, es la once noventa y seis de junio diecisiete de mil novecientos quince. Todo debe terminar en la voluntad de Dios. Encontrándome en mi habitual estado, estaba lamentándome con Jesús diciéndole, Vida mía, Jesús, todo ha terminado. No me queda nada, sino a lo más tus visitas como de relámpago, tu sombra. Y Jesús, interrumpiéndome hablar, me dijo, Hija mía, todo debe terminar en mi voluntad. Y cuando el alma ha llegado a esto, ha hecho todo. Y si hubiera hecho mucho y no lo hubiera encerrado en mi voluntad, se puede decir que habría hecho nada. A ver, porque esto parece juego de palabras, ¿no? Un alma que tiene la divina voluntad, que ya llegó a este punto de tener la divina voluntad como propia, en ese momento esa alma puede decir, yo lo he hecho todo. Toda la santidad humana la tengo en mí, porque toda la santidad humana ha salido de la divina voluntad. Todos los bienes que puede haber, los tengo yo como míos. ¿Por qué? Porque la divina voluntad que los contiene está en mí. Y así, por el estilo, o sea, todo, todo, todo que está en esa alma. Por lo tanto, las palabras de Jesús dicen que es, en el momento que el alma llega a ese punto, lo ha hecho todo. ¿Listo? Y aunque no haya hecho nada, aunque no haya hecho nada, con el solo hecho de tener la divina voluntad como propia, en ese momento lo ha hecho todo. ¿Por qué? Porque la divina voluntad, ya dijimos, contiene todos los actos de Dios y todos los actos buenos de toda la humanidad. Por lo tanto, el alma contiene la santidad universal, en plenitud, total, y contiene aparte la parte divina, que es para ir formando esa vida divina en la criatura y formar la santidad divina. Es fabuloso. Y luego la contraparte, aunque hubiera hecho mucho, pero si no lo hizo dentro de mi voluntad, es como si hubiera hecho nada. Y luego Luisa dice también, vida mía, Jesús, todo ha terminado, no me queda nada, sino a lo más tus visitas como de relámpago. O sea que aquí, a lo mejor ya Luisa ya había llegado a su nada, pero todavía no tenía completa la vida de Jesús en ella. No, la tenía. Bueno, eso nos da una idea de que, yo diría, por un lado empezaba, como dices, y él no tenía la certidumbre de que teniendo la divina voluntad tienes a Jesús. Tienes todo. O sea, Jesús no se puede apartar de su voluntad, el Padre no se puede apartar de su voluntad, el Espíritu Santo no se puede apartar de su voluntad. Entonces, si la divina voluntad está en Luisa, en ese momento en Luisa está la Trinidad. Y si está la Trinidad, está todo el cielo. O sea, están los coros angélicos, los bienaventurados que estén en el cielo. Y la divina voluntad nos contiene a todos. Por lo tanto, también todos, de alguna manera, estamos en ella. Y apenas estaba ella enterando. Así es. O sea, ella va poco a poco entrando en ese conocimiento. Y nosotros es exactamente lo mismo. Porque es la misma divina voluntad que estaba entrando en Luisa, esa misma divina voluntad es la que quiere hacer vida en nosotros. Así que todo lo que Jesús le diga a Luisa sobre su voluntad, debemos tomarlo como dicho para nosotros. Y entonces suena lógico que antes de que nosotros sintamos que ya tenemos la divina voluntad, un buen signo sería sentir nada. O sea, sentir que ya no tenemos nada. Como dice Luisa, mi vida ha terminado. De alguna manera. O sea, porque Luisa lo que está haciendo es refiriéndose a la presencia sensible de Jesús. Y sin esa presencia sensible ya siente que no hay nada en ella. Es que debe haber sido tremendo para ella, dejar de sentir esa presencia sensible. Claro. Bueno, no sé si lo sabía, sin saber que ya lo tenía ahí adentro, pero esa presencia sensible pues era todo para ella. Así es. ¿Qué tanto podemos vivir en nuestra vida cotidiana sin tener el concepto, la idea de estar unidos a Jesús? No, pues yo creo que lo podemos todo el día, sí. Y no sentimos esa necesidad. Pero porque la sustituimos con otras cosas. Claro. Pero yo creo que a medida que vamos profundizando en esto, lo vamos sintiendo. Sí. Se va haciendo como una necesidad. En estar continuamente en contacto con Jesús. No lo tenemos en forma sensible, pero lo tenemos en forma espiritual. Y nuestra atención debería de estar siempre fija en él. Entonces, la misma necesidad de Luisa, podríamos ponerla en nosotros, aunque no en la parte sensible de los sentidos, pero sí en la parte espiritual. Y deberíamos de, si viviéramos en la divina voluntad, tendríamos que sentir esa necesidad de él. Así que, bueno, otro signo, otra señal más. Otra señal, sí. Se puede decir que habría hecho nada. Porque de todo lo que termina en mi voluntad, yo tengo cuenta. Pues solo en ella está como empeñada mi misma vida. Y es justo que, como cosa mía, yo tenga cuenta hasta de las más pequeñas cosas y aún de las mismas naderías. Porque en cada pequeño acto que la criatura hace, unida con mi voluntad, siento que primero lo toma de mí y luego obra. Así que en el más pequeño acto va encerrada toda mi santidad, mi potencia, sabiduría, amor y todo lo que soy. Por eso, siento en ese acto, hecho unido con mi voluntad, repetir mi vida, mis obras, mi palabra, mi pensamiento y todo lo demás. Entonces, si tus cosas han terminado en mi voluntad, ¿qué puedes querer de más? ¿Qué puedes querer de más? O sea, como que este es el punto del abandono y el punto del desapego total. O sea, todo lo mío tiene que terminar en la divina voluntad. O sea, lo voy a depositar en la divina voluntad. Y entonces, lo único que voy a tener en mente es a esta divina voluntad. Ahora, cada vez que yo requiera de algo, porque hay cosas que son imprescindibles, por ejemplo, lo que Jesús habla de la escoria, que hay que darle la escoria a la parte humana, pero lo voy a tomar de la divina voluntad que contengo yo. Por eso dijo hace un momento que ¿por qué no lo tomas? O sea, ya no lo pidas. Claro, tómalo. Tómalo, porque todo está en ti. Entonces, esto es una enseñanza tremenda para nosotros. Todas nuestras angustias, nuestros temores, nuestras, no sé, depresiones por problemas de familia, por abandonos, por traiciones, por engaños, por todo lo que nos pueda suceder, lo tenemos que dejar terminar, lo tenemos que poner a los pies de la divina voluntad y tomar todo lo de ella para resarcir esa ausencia y llenarnos, pero llenarnos del amor divino para poder empezar a entendernos con Dios. Y entonces veremos que esto que nos pasó no es mío, sino es de Jesús. No es una ofensa a mí, no es una traición a mí, no es un engaño a mí, no es nada a mí, sino todo es a ese Jesús al que yo amo. Y con lo de Jesús voy a corresponder por esto a nombre de toda la humanidad que es la que lo está haciendo. Entonces podríamos decir benditas sufrimientos, abandonos, etcétera. Benditas abandonos, benditos engaños, benditos ofensas, porque gracias a eso estoy teniendo materia prima para entregarle a Él. Si no tuviera la materia prima de la materia de nosotros, nosotros no tendríamos casi nada. Claro. Bueno, y una miseria que tuviéramos es nada más de nosotros, pero la reparamos por toda la humanidad. Claro. O sea, es una ganancia increíble. En el momento en que esa miseria la tomas en la divina voluntad, la puedes transformar ya no en miseria, sino en un acto divino y multiplicarlo por todas las miserias de todo el mundo, de toda la familia humana. Un negociazo. Así es, un negociazo. Multiplicarlo. Y aparte, yo creo que por eso a veces nos sentimos cansados. ¿Sí? Claro. De tanto trabajo que se hace. Sí, va. Bueno. Dice este... Y todo lo demás. Entonces, si tus cosas han terminado en mi voluntad, ¿qué puedes querer de más? Todas las cosas tienen un solo punto final. El sol tiene un solo punto, que su luz invada toda la tierra. El agricultor siembra, palea, trabaja la tierra, sufre frío y calor, pero todo eso no es su punto final. No, sino su punto es el de recoger los frutos para hacer de ellos su alimento. Y así de tantas otras cosas, que son muchas, pero que se resuelven dentro de un solo punto, y este es la vida del hombre. Así el alma todo lo debe hacer terminar en el punto solo de mi voluntad. Y esta constituirá su vida, y yo de ella haré mi alimento. Después, agregado. Yo y tú, en estos tristes tiempos, pasaremos un periodo demasiado doloroso. Las cosas empeorarán más, pero debes saber que si te quito mi cruz de madera, te doy la cruz de mi voluntad, que no tiene altura ni anchura, sino que es interminable. Cruz más noble no podría darte. No es de madera, sino de luz. Y en esta luz, quemante más que cualquier fuego, sufriremos juntos en cada criatura, y en sus agonías y torturas, y buscaremos ser vida de todas. Ahí está. Yo creo que hay dos cosas que es necesario mencionar. Alimento de él. ¿Qué es el alimento de él? Nuestros actos. ¿Pero por qué? Porque es donde se hace el acto creciente y es donde él puede hacer actos nuevos. Bueno, sí. Pero en cada acto que hacemos, en cada cosa que hacemos en la divina voluntad, es una vida divina. Es una vida divina en donde Jesús, aparte de servir de alimento a su vida en nosotros, para irla desarrollando, ir haciendo que crezca, es un alimento que él puede tomar. Y él llega y toma de nuestro interior todos nuestros actos, y eso es un alimento para él. Esto es fabuloso. Ahora la criatura puede dar a Jesús el alimento que él requiere. Entonces eso es, yo creo que importante entenderlo. Para que luego él nos dé el alimento que necesitamos también. Así es. O sea, nosotros necesitamos, ¿cuántos alimentos de él? Pues la divina voluntad. Por eso. El Padre Nuestro nos habla de... ¿Cuántos padres? Del pan. Ah, ok. El pan nuestro de cada día. O sea, el pan de tu palabra. Exacto. El pan de tu voluntad. El pan de tu voluntad. El pan de caurístico. Y el pan de... Ya. Ok. Bueno, si quieres más panes, bueno, ya es cosa tuya, pero son tres panes que son necesarios, ¿no? Sí. Que es el pan de su palabra, o sea, las lecturas, el evangelio, o sea, todo lo que nos dejó a través de la Biblia, del Nuevo Testamento. El pan... Perdón. De su voluntad. Esta voluntad que es la que estamos pidiendo que venga a nosotros, y esta la vamos a ir recibiendo en la medida que vayamos enterándonos, leyendo, aprendiendo. Y luego el pan eucarístico, que él habla mucho de que se quedó en la eucaristía para irnos preparando, para irnos entrenando a poder estar y vivir con él, ¿no? Así que, bueno, pues es ese pan. Claro, pues a seguir alimentando a Jesús, ¿no? Así es. Entonces, seguimos con la siguiente. Noventa y siete. Once noventa y siete de julio nueve de mil novecientos quince. Quien en verdad hace la divina voluntad es puesto en las mismas condiciones de la humanidad de Jesús. Perdón, pero aquí, quien en verdad, no quien dice, sino quien en verdad, en verdad hace y vive en la divina voluntad. Perdón. Nada más, como puntualizar. Es algo que debe ser. Que es una diferencia tremenda, ¿no? Así es. Quien dice y quien vive. Así es. Dice, Encontrándome en mi habitual estado, me sentía muy mal y mi siempre amable Jesús, moviéndose a compasión de mi pobre estado, vino por poco tiempo y besándome, me ha dicho, Pobre hija, pero no temas, no te dejo ni puedo dejarte, porque quien hace mi voluntad es mi imán que obra potentemente sobre mí y me atrae hacia sí, hacia sí, con tal violencia que no puedo resistir. Demasiado se necesita para separarme de quien hace mi voluntad. Debería separarme de mí mismo, lo que no es posible. A ver, debería de separarme de mí mismo. O sea, esto nos pone en el punto de la inseparabilidad con Jesús y yo diría la inseparabilidad con la Trinidad. Porque, si recordamos las palabras de Jesús en la última cena, hacernos uno con ellos de la misma manera que ellos son uno. O sea, teniendo la misma divinidad y la misma voluntad. Por lo tanto, el padre no puede estar separado del hijo y eso no quiere decir tenerlo así, junto. quiere decir que es la voluntad divina actuando en el padre y actuando en el hijo al mismo tiempo los mantiene unidos en esencia, igual con el Espíritu Santo. Ahora, para nosotros es exactamente lo mismo. Nada más que como tenemos a Jesús en nosotros es a través de Jesús, no es yo solo. Si no es a través de Jesús que entramos a formar parte de esa inseparabilidad de la Trinidad. Aquí le está hablando de Él, pero donde está Él está el Padre y está el Espíritu Santo. Y esto es increíble porque empezamos a tener una la concepción de que nuestra vida se desarrolla continuamente dentro de la Trinidad, unido con la Trinidad. Así que esto es otra cosa. Otra cosa. Bueno, ya vamos adelante. Doctor, y también se puede decir que está junto con nosotros María Santísima. Claro. porque está en ello está ella también. Así es. Después ha agregado. Hija, quien hace de verdad mi voluntad es puesto en las mismas condiciones en las que fue puesta mi humanidad. Yo era hombre y Dios. Como Dios contenía en mí todas las felicidades, bienaventuranzas, bellezas y todos los bienes que poseo. Mi humanidad por una parte tomaba parte de mi divinidad, y por lo tanto era bienaventurada, feliz. Su visión beatífica no se le separaba jamás. Por otro lado, habiendo mi humanidad tomado sobre ella la satisfacción de las criaturas ante la divina justicia, era atormentada por la vista clara de todas las culpas y debiendo tomarlas y debiendo tomarlas sobre ella para satisfacerlas, sentía lo horrible de cada pecado con su tormento especial. Por lo tanto, al mismo tiempo sentía alegría y dolor. Sentía amor por parte de mi divinidad, frialdad por parte de las criaturas, santidad por una parte, pecado por la otra. No había cosa que me escapara, ni aún la más mínima de las que las criaturas hacían. Esto también, o sea, es algo que es estrojante realmente. Jesús tiene que tomar sobre de él todas nuestras culpas, no en una forma metafórica, sino en una forma real. ¿Y qué quiere decir real? ¿Qué quiere decir tomar una culpa, pero en realidad? Vivirla. Vivirla. Sentirla. Sentir en él el horror de la culpa para que lo pueda reparar y lo pueda rehacer. Entonces, esto que está diciendo es de veras estrojante entender que todo lo que hemos realizado en nuestra vida malo, Jesús se lo tiene que poner y lo tiene que vivir. Es tremendo. Sí. y tiene que con su voluntad humana unida a la voluntad divina tiene que vencer aquello para vencerlo en nosotros y tiene que pagar la pena que merecemos por haber cometido eso. ¿Cuáles serían los sufrimientos de Jesús a través de toda su vida? Inimaginables. Infinitos aparte, ¿no? Inimaginables. entonces realmente tenemos que estas lecturas nos llevan a meditar en la pasión de Jesús. Nos llevan a meditar en lo que es el amor divino, en los extremos de ese amor divino que llega a tomar todo esto como suyo para podernos poner nuevamente en el plano en el que Él nos creó. Primero sufre la tentación, sufre el impulso de su voluntad queriendo pecar. Así es. Porque no es la de y este tiene que luchar contra eso y ya que lo frena y logra conseguirlo ahora recibir el castigo como si no lo hubiera como si no lo hubiera detenido. Ah, sí, como si no lo hubiera detenido. Así es. Sí. Y eso es lo que nosotros le estamos dando a ese Jesús que tanto amamos, ¿no? Y es cada acto de cada persona de cada... de todas las personas de toda la historia de la humanidad. Y la ignorancia es tan grande, ¿verdad? De la criatura que lo hacemos esto no lo tenemos muy claro, ¿no? Y sobre todo tenemos la firme idea de que Jesús ya está en el cielo y ya no sufre. Perdón, pero Jesús está en el cielo, sí, pero el cielo es la eternidad y en la eternidad no hay pasado ni futuro. Es un eterno presente. Entonces, los sufrimientos de Jesús están en ánimo. en el cielo eso es lo que le estamos dando nosotros con nuestra vida. Y es lo que debemos de recapacitar. Así es. Está tremendo. Sí. Ni aún la más mínima de las que las criaturas hacían. Ahora, mi humanidad no es capaz de sufrir. Por eso, en quien hace mi voluntad, yo vivo en ella, y ella me sirve de humanidad. Bueno, dice que ahora ya no puede sufrir, pero, pero, pero sí sufre en la cruz, ¿no? Que la cruz está en la eternidad. Claro. Por eso, es que aquí es muy difícil compaginar tiempo y eternidad. en la eternidad Jesús es el eterno inmolado. O sea, pero también es el eterno triunfante, el eterno rey, el eterno glorioso, en fin. Es todo junto, pero la parte de la pasión no pasa. Ahí está. Ahora, en el tiempo, ya su humanidad ya no puede sufrir. Por eso, es que busca almas generosas que le presten su humanidad para que ahora él venga a seguir sufriendo en aquella alma. Y esas son las almas víctimas. Que eso es lo que son tan importantes. Las almas víctimas, por supuesto. Muy importantes. Muy importantes. Así que, de alguna manera, tenemos que entender que la humanidad de Jesús como tal ya no sufre. Pero su pasión sigue en acto. y él es el eterno inmolado. Y ya en el tiempo, ahora, él quiere buscar almas donde sufrir, continuar su sufrimiento. Y esto es una idea de lo que es vivir en la divina voluntad. Porque es tomar la vida de Jesús, ponérnosla como nuestra, unirnos a la vida de él y darle salida al sufrimiento que, aunque lo estoy sintiendo yo, pero también lo está sintiendo Jesús. No en su cuerpo, pero sí transmitido por el alma víctima para que los efectos de sus sufrimientos tengan efecto y se mitigue, se perdone, se rehaga todo lo que las criaturas seguimos haciendo. si Jesús tuvo que venir hace dos mil años a pagar lo que se había hecho y lo que se iba a hacer y fue tan cruenta su pasión, humanamente, lo estoy hablando humanamente, ¿qué sería si viniera ahorita? No. Sí, no. No, no, no. O sea, humanamente sería tremendo, tremendo totalmente porque los pecados de aquellos eran nada comparado con los pecados de ahora. Pero esto es en forma, o sea, como dije, de humana. Ahora, ya eso lo tuvo que pagar. En ese momento, en ese momento, lo de ahora y lo de mañana y lo de todo el tiempo. ¿Qué pecados irá a haber mañana? ¿Quién sabe? Pero al paso que vamos, al paso que vamos, estamos viendo que la maldad va en aumento, va en aumento. Por lo tanto, el sufrimiento de Jesús tiene que ir en aumento. Y todo eso lo pasó hace dos mil años. Sí. Tremendo. Tremendo. Por eso, su pasión sobre todo en el huerto, bueno, toda la pasión, pero en el huerto fue tremenda, ¿no? Porque estaba habiendo todos los pecados de todos. Ahí en ese momento se acumula todo. Se acumula todo. Es una cosa bárbara. Así es. ¿Vale? No, y este, cuando, pues ya tenga que pasar todo lo que, lo que va a pasar y, y algún día ya seamos, que ya sea Dios todo en todos, este, ahí terminará la pasión de Jesús y la justicia de Dios. La justicia de Dios. La justicia de Dios terminará al final del mundo. o sea, porque todo lo que va a pasar que es para establecer el reino, para no establecerlo, sino ya extenderlo en forma global, todo esto, bueno, es, no es el fin del mundo, sino es el fin de los tiempos. De los tiempos. Y después de esto Jesús dice, no en Luisa, sino en Baltorta, que él será magnánimo totalmente con toda la humanidad, que la naturaleza volverá a ser servil al hombre, le entregará sus frutos, o sea, en el sentido de que el hombre no tendrá que esforzarse tanto como ahora, donde la justicia será totalmente 100%, lo que dice, no habrá quien construya y no habite su casa, todo aquel que muera antes de los 100 años será reputado como alguien pecador, en fin, todo volverá a ser como en un principio, pero, dice Jesús, dice, todo eso será inmenso los bienes que voy a dar y los animales, los animales, si supieran dónde estoy, de cualquier parte del mundo donde estuvieran vendrían agradecerme por los bienes nada más materiales que les estoy dando y luego le dice, pero del hombre desilusionate, nada, desilusionate, no serán agradecidos y el mal volverá como nunca, como nunca y ahí vendrá el final, ¿qué querrá decir como nunca? Digo, estamos en una época tremenda, donde el mal está agotado prácticamente, ¿qué más podemos hacer de mal? ¿qué más? No, pues ya totalmente ya no hay nada, no hay que darles ideas, bueno, no hay que darles ideas, no, pero sí, sí vale la pena entender esto, o sea, el mal en la actualidad va dirigido al hombre, o sea, prácticamente aquí ya el hombre pierde totalmente valor como ser humano, como un ser, y al hombre se le se le mata, se le denigra, se le abusa, se le usa, en fin, de todos los, el ser humano más desprotegido de este mundo que son los bebés, los niños, es lo mismo, ya no hay ya no hay freno, el ser humano todavía más indefenso que es el feto, el que está en el interior de la mujer formándose, lo, lo, lo abortamos con la mano en la cintura, o sea, lo asesinamos, que esa es la palabra, ¿no? ¿Qué más hacer? ¿Qué más? ¿A dónde ir? No sé, se empieza el mal, se empieza a enfocar hacia Dios, esto es importante, hay personas que ya se dirigen a dañar, directamente a Dios en su mente y van y roban, roban hostias consagradas, roban hostias sabiendo que ahí está Jesús, porque eso es lo, ellos tienen la plena seguridad de que ahí está y van para llevárselas y dañarlas, ¿qué hagan con ellas? no importa, eso no no tiene caso meternos, pero están tratando de hacerle daño ya directo a Dios, ¿qué será ese mal como nunca que vendrá después? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? no queremos saber doctor mejor y espero bueno, de eso estoy seguro de que ya no lo vamos a vivir porque esto es al final del tiempo y para Dios el decir poco tiempo pues puede ser miles de años, ¿no? en fin, en la Biblia habla de mil años, mil años son como un como un día para ti, así que bueno, no, no importa, pero sí es tremendo el mal, entonces Jesús seguirá sufriendo, físicamente no, pero la pasión no se puede cancelar, porque la pasión está en la eternidad, recordemos eso, y en la eternidad habrá un momento en el acto de la pasión, ahí estará eternamente, por eso él se llama el eterno inmolado, no tuvo principio su sufrimiento y no tendrá final, o sea, estará ahí, lo que ya no habrá es, ya no se estará actualizando esa pasión, ¿qué es actualizando? poniéndola en acto en el momento actual, ¿no? Por eso, en quien hace mi voluntad, yo vivo en ella y ella me sirve de humanidad, por eso el alma siente por una parte amor, paz, firmeza en el bien, fortaleza y demás, y por la otra parte, frialdad, molestias, cansancio, etcétera. entonces, si el alma se está del todo en mi voluntad y toma todas esas cosas, no como cosas suyas, sino como cosas que sufro yo, no se abatirá, sino me compadecerá y tendrá como un honor que la haga participar de mis penas, porque ella no es otra cosa que un velo que me cubre y no sentirá más que las molestias de las espinas, del hielo, pero es en mí, en mi corazón en quien serán clavadas. Es lo que hablábamos anteriormente, ¿no? Esto es lo que decíamos, o sea, aparentemente todo el daño es para la criatura, pero todo es hecho a él. Híjole, tremendo. Tremendo, tremendo. Bueno, pues se terminó esa lectura también, ¿Terminó esa lectura? Yo creo que no es tanto el tiempo, bueno, el tiempo también se terminó, pero lo que habíamos comentado, o sea, pocas lecturas para poder reflexionarlas, profundizarlas, ¿no? Así que, amigos, gracias por estar con nosotros, gracias, Selvi, por acompañarnos. Muchas gracias, Gracias, doctor, gracias. Y el anuncio, doctor, que sigan leyendo el libro de cielo y pedir que se extiende este reino. Así es. Y hay otro anuncio, ¿no? Alejandro. Ah, bueno, que ya tenemos dos programas del libro de cielo a la semana, martes y jueves, para duplicar la velocidad. Sí, porque son demasiadas, demasiado material. Sí. Y con dos, tres lecturas por semana, pues vamos a acabar en unos tres años, cuatro años, ¿no? Sí. Entonces vamos a tratar de acabar en dos. Exactamente. Pero el libro once. No, 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 no se crean, ya vamos casi en el libro. ya nos falta poquito, ya nos falta poquito. Bueno, hasta luego, amigos. Muchas gracias. Hasta luego, buenas noches. O tardes o días, a la hora que lo vean. Exacto. No, 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 no. No, Gracias por ver el video.